Este viernes 20 de junio, los esperamos para un evento especial, World Cup Bash, a body painting event, con sexy modelos que deleitarán a nuestro público con arte y haciendo un homenaje al Mundial Brasil 2014. Las mezclas estarán a cargo de DJ Andrés Orellana, que nos visita directamente desde Ecuador. No te puedes perder este único evento en Sabor Latino. Para más información, llama al 718-813-2734, Sabor Latino, ubicado en la 9535 40 Road en Elmhurst, Queens, o visita saborlatinony.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Eso es este viernes 20 de junio, World Cup Bash, a body painting event.